5 este juego que es gratis, no es gratis Estoy armando Ustedes como pueden ver aquí ¿Qué pedo? El pasto suena diferente, suena como a hirio No importa eso, yo lo compongo después Este güey que sabe hacer No mami, no maté a penitas ¿Dónde estás? Te escucho por allá Te escucho, te escucho Headshot Escucho a alguien, escucho a alguien que me está disparando Ah, pendejo, no lo vi, ahí estaba Ya me van ganando No he sacado de secundaria todavía Digo, el arma secundaria Ah, como combinas Irving, ¿cuál que me mató? Chifre Oh, I forgot What? ¿Qué estás, güey? ¡Huebre, esas puertas! ¡Oh, Dios! ¡Tres! Muérense, perras malditas Grasgracías, ratas Inmundas Está divertido este mapa Le volví a hablar a mí Yo pensé que iba a correr ¿Qué está escondiendo ahí? Te quiero ver cómo explotabas Oh, me lo ganaron Ocho ¿Dónde estás, güey? Ya te vi Otro Otro Esta no está buenísima Oh, ¿qué pasó? ¿Por qué hay un frío? ¡Uno más! ¡Woohoo! Yo tengo la que cargar con mi secundaria ¡Ah! No saqué la secundaria Digo, la que hice más la secundaria ¡Je, je, je! A ver Médico ¡Ah! ¡Berra, maldita! Te vi, pero... Además, te metí un balazo ¡Joy Laguna! You signed up to my Steam account He showed up as the winner He showed up as the winner ¡Joy Laguna is the winner! ¡Joy Laguna is the winner! ¡Joy Laguna is the winner!